Lo que yo le voy a decir es la verdad, y la ha dicho Jesús y la tengo escrita. En la eternidad, no se sabe cuántos millones o miles o cien miles de siglos hace. No había nada en la tierra. ¿Qué era la tierra? No era tierra. Yo pienso que era una roca de cristal totalmente puro y limpio, exento de polvo, porque no había polvo. No había ríos, ni había mares, no había humanos, no había árboles, no había animales, no había nada. You've changed, that's what they'll say, even though they don't know where you've been. Can you make my arms reach out, over you? Cause when I'm looking down, at myself I don't even know where to go Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.